¿Cuál es el monumento de Urquiza? Hombre del interior, los porteños éramos reticentes a hacerle su homenaje, de hecho Buenos Aires estuvo separada de la confederación argentina cuando estaba bajo la presidencia de Urquiza desde Paraná, la capital del país en Paraná. Pero lo cierto es que finalmente tuvo su monumento en 1958, de gran tamaño, una coproducción entre un escultor italiano y argentino, Renzo Baldi y Héctor Rocha, ya es una escala colosal. Para muchos es un monumento trasnochado para la estética de posguerra, cuando se inaugura. Vamos a encontrar, no faltó el historiador del arte que dice que más que un caballo parece un agujero aleván, el caballo visto desde perfil cuando lo vemos desde Avenida Libertadora hacia Figueroa Alcorta. Está ubicado en la intersección de Figueroa Alcorta y Avenida Sarmiento. Y encontramos, de algún modo, la típica fórmula de la figura ecuestre. Lo que es distinto es la escala, es una escala sobrehumana, colosal. Pero encontramos en el pedestal, relieves también de una escala colosal, referidos a los grandes acontecimientos vinculados al obro de Urquiza. La batalla de caseros, la constitución nacional y en la parte superior la figura ecuestre. Y después tenemos la alegoría de la república y en los relieves de la batalla de caseros, observan el palomar, ¿no es cierto? Que aún está vigente en el entorno del Colegio Militar de la Nación. Vemos un relieve de tamaño ya sobrehumano, adecuado para la escala visual que requiere el tráfico automotor, que va a mucha velocidad, ya estamos en los años 50, fin de los 50, ¿no es cierto? Entonces tenemos un tratamiento también del pedestal, que es un granito fiamantado, rugoso, digamos, que nos muestra una textura agreste, ¿no? Quieren mostrarnos esa textura agreste, tal vez alguna referencia al interior del país. Y vamos a encontrar también que el escudo de la parte posterior, el escudo nacional, y en la parte anterior la alegoría de la república o la constitución nacional, como lo querramos ver, ¿no? Entonces la figura de Urquiza alentando a las tropas a avanzar frente al enemigo, Rosa, ¿no? La batalla de caseros. Bueno, en fin, lo que hemos querido recorrer rápidamente, el elenco de esculturas secuestres que tenemos en Buenos Aires. Gracias.